Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo por las plataformas de UMAC TV para llevarles hasta sus pantallas la presentación de las tres candidaturas a la rectoría de la Universidad de Magallanes por el periodo 2022-2026. Nos referimos a las y los aspirantes María Soledad Astorga España, José Maripani Maripani y Margarita Macuc Sierra Alta. Esta instancia, acordada por el Comité Electoral y los candidatos y candidatas, consistirá en que cada uno o cada uno, acompañada en formato libre con su equipo o solo, suban a compartir sus propias ideas y compromisos respecto al desarrollo presente y futuro de esta institución de educación superior. Recordarles además que este espacio es uno de los puntos de partida de las campañas emitidas por los medios oficiales de la Universidad de Magallanes y será únicamente dedicado a difundir el programa, por lo que las preguntas e inquietudes que quedaran van a ser emitidas en posteriores ocasiones, como es el caso del debate que se transmitirá el día 21 de junio. Sin perjuicio a esto, las y los candidatos están llanos a recibir sus inquietudes y preguntas de manera interna. Habiendo dicho esto, voy a proceder a presentar a la primera candidata en exponer en esta presentación oficial de las candidaturas. Bien, la primera en exponer, y esto fue por sorteo, cierto, previo con los apoderados de cada candidatura, es la doctora Astorga España. Ella es por venir a la universidad, formada en la educación pública y cuenta la fecha con 35 años de trayectoria profesional. La doctora Astorga, titulada de Ingeniería en Ejecución Química en esta misma universidad, obtuvo su doctorado en España, gracias a una beca internacional que obtuvo el año 1996, convirtiéndose así en la primera mujer académica del UMAC en obtener ese grado. Gracias al apoyo de sus colegas de la Facultad de Ciencias, que confiaron en su gran potencial y liderazgo, el año 2004 se convirtió en la primera decana en la historia de la universidad, y el 2010 en la primera profesora titular del UMAC. El 2007 fue integrante de la Honorable Junta Directiva, representando al Consejo Académico. Astorga, quien además es académica de las carreras de Biología Marina e Ingeniería Química, sobresale también por su accionar en el área de extensión como una de las pioneras en llevar adelante el programa Explora desde sus inicios. Uno de sus aportes más relevantes y de mayor impacto en la docencia ha sido la creación y desarrollo del Magister en Ciencias, Mención, Manejo y Conservación en Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos, y su participación en iniciativas diversas de mejoramiento a la educación que permitió la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias. Gracias a todos estos aportes y méritos profesionales, el año 2015 fue distinguida y reconocida por el Gobierno Regional como Mujer Destacada. Nos vamos a ir un breve corto de la Comisión de María Soledad Astorga en esta transmisión por un material. Hola, buenas tardes. Les saludo a todos y les agradezco la presencia en este acto que es un acto realmente histórico, en que por primera vez en la historia de la universidad hay dos candidatas y un candidato, a quienes los saludo especialmente, José y Margarita, y a todo el equipo de trabajo que los acompaña. Yo estoy aquí muy contenta en el día de hoy, como les decía, por esta fecha histórica. Estoy aquí como candidata, como mujer, como académica, como egresada de la institución, y porque accedí al llamado que me hiciera un grupo de colegas para liderar un proyecto de universidad que eleve los estándares de calidad de nuestra institución y que además nos permita recuperar la esencia. La decisión no fue fácil, pero una vez asumida, la verdad que la llevo con mucho orgullo y compromiso, un compromiso ético, una responsabilidad con esta institución, con nuestra institución. Y soy una convencida que el trabajo que desarrollamos cada uno y cada una diariamente por el bien de esta institución, por nuestros sueños, por el desarrollo, hace que esta institución sea lo que es hoy en día. Y es por eso que nuestra consigna es Somos Comunidad. Y cuando hablo de Somos Comunidad, yo les voy a contar un poquito de la historia, de mi historia, de mi historia que hace que hoy en día yo esté aquí. Cuando egresé de Ingeniería Química, tenía que hacer la tesis, iba a hacer la tesis con un profesor de Ingeniería. Y fue el pañolero de Química, el señor José Torres, el que me orientó y me aconsejó de que fuera a hacer la tesis con un profesor en el Instituto de la Patagonia, porque él ofrecía un proyecto de investigación financiado por la ENAP. El profesor de Ingeniería está hace muchos años en la USACH y somos muy amigos. Posteriormente, pasados unos años, hice clases y quería seguir una carrera académica. Y fue entonces cuando quise saber cómo se accedía a irse a estudiar al extranjero. Y fue una secretaria la que me orientó de qué era lo que tenía que hacer, cuáles eran los documentos que tenía que obtener, cómo debería hacer la carta, pero también me indicó cuándo era el momento oportuno, cuándo algunos de la comisión no estaban para obtener el permiso. Entonces, convencida de que realmente el trabajo de cada uno y cada una es muy importante para el desarrollo de los estudiantes, para nuestro desarrollo personal, para el desarrollo de esta institución, convencida de eso, creo que juntas y juntos podemos lograr la resignificación, la revalorización y la redignificación que nuestra institución requiere y necesita. Uno de los principales ejes estratégicos de nuestra propuesta, dice que nuestro sello identitario será cambiar la cultura, hacia una cultura universitaria, más comunitaria, abierta, participativa, inclusiva y democrática. A través de una gestión con perspectiva de género, eficiente, transparente, proba e innovadora, que estimule la producción científica, artística y humanista. Como yo les digo, que nuestra consigna y mi convicción, nuestra convicción, es que somos comunidad, el proyecto de universidad se hace en conjunto y por eso agradezco a quienes me acompañan hoy aquí y quienes serán mi equipo directivo en mi gestión. Y les presento a Juan Carlos Yudiki, que va a asumir la vicerrectoría académica, Ricardo Águila, que va a asumir la vicerrectoría de Administración y Finanza, Carmen Paz Oval, que va a asumir la secretaría de la universidad, Manuel Lorenzo, que será el director de gabinete, José R. Tamales asumirá la vicerrectoría de Investigación y Posgrado y Claudia Salinas asumirá la vicerrectoría de Vinculación con el Medio. El tiempo es corto y por lo tanto, cada una de las vicerrectorías va a hablar aproximadamente un minuto. Gracias. A Silvita, nuestro respeto y recuerdo. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial para la Universidad de Magallanes. En primer lugar, mi agradecimiento a María Soledad por invitarme a ser parte de este equipo que está lleno de ilusiones, pero también de convicciones. La docencia tendrá un rol central en las políticas de desarrollo de la institución, contribuyendo al fortalecimiento de la educación pública, tanto universitaria como regional. Por ello, y a modo de ejemplo, mencionaremos algunas de las propuestas que trabajaremos en profundidad. como bien lo dijo María Soledad, la resignificación de la docencia, dignificando el rol del docente y trabajando en concordancia con los procesos de aseguramiento de la calidad. También trabajaremos la optimización y la modernización de los procesos de los estudiantes, de los procesos formativos de los estudiantes, así como los procesos que tenemos los académicos, inducción, perfeccionamiento y evaluación académica. Generaremos acciones para buscar los vínculos efectivos entre investigación y docencia, enfatizando aquella investigación que realizan nuestros académicos e investigadores. Finalmente, generaremos acciones que permitan una convivencia sana, una convivencia favorable entre los académicos, los estudiantes y los funcionarios, poniendo énfasis en el respeto y la calidad de vida de cada uno de nosotros. Finalmente, dejar en claro y muy fuerte nuestra posición que la gestión nuestra estará enfatizada en la persona humana, que será el centro de nuestro quehacer. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Magda Soledad, mi nombre es Ricardo Aguila, soy de la Facultad de Ingeniería, voy a ser bastante nuevo en el área de la administración, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible y antes que nada yo quiero agradecer efectivamente a María Soledad por dar rostro a las ideas de transformación y de cambio que nosotros quisimos o queremos para esta universidad. Un rostro amable, amigable, que cobija. En la vicerrectoría, efectivamente, lo que nosotros proponemos es una efectiva transparencia al interior de nuestra institución. Esa transparencia debiera radicarse en cuentas públicas claras, debiera radicarse en participación, en todos los tipos de consejos donde todos y todas tengamos claro qué es lo que está pasando al interior de nuestra universidad. También proponemos intentar lograr un equilibrio, una sustentabilidad al interior de nuestra institución, que aparentemente es una de las cosas en las cuales hay que trabajar mucho. Y dejar claro de que los costos que se incurran no debieran ser traspasados a los funcionarios que somos al interior de esta universidad. Podríamos analizar la estructura superior de la universidad, lo vamos a pensar, vamos a pensar dónde podemos generar mayores ingresos, dónde podemos hacer menores gastos, pero dejar súper claro de que, al menos en la visión nuestra, como dijo María Soledad, de que somos una comunidad, los costos de ese tipo de actitudes no los debiéramos de pagar los funcionarios que estamos siendo, trabajadores todos los días para lograr una mejor institución. Gracias. Gracias, buenas tardes. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo estoy aquí casi desde que partí de esta universidad, como Universidad Técnica del Estado en los años 60's, y luego de estudiar y terminar en Santiago, regresé como profesor en la universidad. Así que me ha tocado vivir casi todas las etapas que ha vivido la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Magallanes aquí. Estuve fuera de la universidad por 14 años, porque el gobierno me solicitó dirigir, transferir en realidad el Instituto Antártico Chileno desde Santiago a Punta Arenas, lo que hice, y he aprendido en este tiempo la importancia de trabajar entre todos, de trabajar en una comunidad. Mi sorpresa al regresar, después de estos 14 años, el año 2017, ha sido en que, siendo que hay una buena información que se transmite al interior de los departamentos, noto que los departamentos, al menos aquel en que yo estoy, vive como aislado de la administración principal general de la universidad. Recibo cada semana la información que nos envía la Dirección de Investigación, Sergio Radish, y me interesa, pero lo que nos gustaría hacer como un cambio es visitar a los departamentos semana a semana y poder con ellos entender mejor cuáles son sus aspiraciones, porque la investigación y el posgrado van de la mano. Uno puede hacer... investigación es un acto principalmente individual, pero para lograr hacer crecer la universidad tienes que formar grupos de trabajo y tener alumnos de posgrado que colaboren contigo en la investigación que uno quiere desarrollar. Eso es posible si es que la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado entiende de mejor manera qué es lo que yace al interior de cada departamento. Y eso es lo que nos gustaría conseguir entre todos nosotros, poder conversar las inquietudes de cada departamento y ver de qué forma se podrían canalizar para ir seleccionando en función de las oportunidades que se presenten qué es lo que se puede mejor hacer. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Salinas y desde el área de la vinculación trataremos de difundir y divulgar, ¿cierto?, el trabajo que hacen la Rectoría de Investigación y Posgrado, pero también de los centros universitarios y además potenciar la coordinación, articulación e integración de mecanismos y redes de información institucional que lleguen a todos y que puedan mejorar nuestra posición frente a la comunidad. Gracias. Muchas gracias. La pro-rectoría la vamos a dejar vacante y las direcciones que están hoy en día adcritas a la pro-rectoría se reubicarán en los lugares que consideramos pertinentes. Las direcciones que actualmente tiene la universidad, también las direcciones que están trabajando bien, nosotros vamos a trabajar con ellas. Es por eso que hoy me acompaña el equipo directivo. Finalizo invitándolos a participar alegremente de nuestra campaña. Tenemos varias actividades. Por lo pronto tenemos el café por María Soledad o con María Soledad los días que puedo estar, lunes, miércoles y viernes en el casino de 11 a 12 horas. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y tenemos un link online donde pueden ver la información más detallada de lo que les hemos contado hoy de nuestros ejes estratégicos que iremos alimentando con sus propuestas, anhelos, aspiraciones, también con sus inquietudes y también con las propuestas que hemos recibido y las inquietudes. Y al final de la campaña presentaremos nuestro programa completo. Van a ir conociendo, como les digo, se les va a entregar un link donde pueden conocer todas las actividades de nuestra campaña y los invito a participar de ellas con alegría en este tiempo de reflexión que terminará el día de la elección. Les agradezco mucho su atención y los invito a mejorar la convivencia, a recuperar el prestigio y la trascendencia de nuestra institución en el territorio y especialmente en la comunidad local. Muchas gracias. Agradecemos entonces la intervención de la candidata María Soledad Astorga y como bien ella lo decía, va a ser una elección histórica en nuestra universidad, en estos 60 años de Universidad de Magallanes, porque primera vez hay dos candidatas mujeres compitiendo a este máximo cargo. Ahora vamos a invitar a subir también al escenario al académico José Maripani y antes de eso le voy a leer la reseña que nos compartió. El doctor José Fernando Maripani Maripani, candidato a rector formado en la Universidad de Magallanes, nació un 10 de febrero de 1966 en la austral ciudad de Punta Arenas. Hijo único de Matilde Maripani Obando, madre soltera, quien lo crió con el apoyo incondicional de sus padres. Doctor en Economía Agraria y de los Recursos de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, máster en Economía Agraria y de los Recursos por la misma universidad y mágister en Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Concepción. Contador Auditor de Profesión, una vez que finalizó la carrera de pregrado y habiendo obtenido el reconocimiento como mejor alumno egresado de su promoción, se incorporó como académico del Departamento de Administración y Economía, iniciando así la carrera docente en su alma mater. Paralelamente a su trayectoria académica, se desempeñó en diversos cargos directivos en la Universidad de Magallanes, como pro-rector, vice-rector académico y vice-rector de Administración y Finanzas, durante dos periodos, destacando por su espíritu de liderazgo, ideas progresistas y su disposición al diálogo con actores internos y externos. Hoy está asumiendo un nuevo desafío, ser el rector de la universidad que lo formó y transformarla junto con cada uno de sus integrantes en la institución de educación superior que siempre ha soñado tener. Vamos a ver el video que nos trajo la candidatura del candidato Maripani y al regreso volvemos con su presentación. Mi nombre es José Fernando Maripani, doctor en Economía Agraria de los Recursos de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, máster en Economía Agraria de los Recursos por la misma universidad y magíster en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Mi formación académica siempre ha estado al servicio de mi alma mater, la Universidad de Magallanes, desde que me titulé de contador auditor en el año 1990. Esta experiencia académica me ha permitido conocer en profundidad la realidad de nuestra institución e identificar los actuales y futuros desafíos que plantea cada una de las áreas de desempeño universitario. La universidad que queremos es una universidad que refleje los grandes valores del siglo XXI, con una democracia participativa, inclusiva, equitativa, con enfoque de género y amigable con el medio ambiente, donde el conocimiento se ponga a disposición de nuestra comunidad y que éste sea pertinente y oportuno. Es por esto que hemos planteado un programa construido a través de un proceso participativo en el que se priorizaron por parte de nuestra comunidad universitaria anhelos y sueños, que será la ruta que nos permitirá transitar hacia una universidad moderna, transparente, estable, innovadora, dialogante, con libertad de pensamiento y expresión y eficiente en cada una de sus áreas y, por supuesto, donde los temores sean parte del pasado. La necesidad de construir una universidad del siglo XXI es inminente y es por eso que les invito a que se sumen a este gran desafío. En mi próximo gobierno, todas y todos suman. La UMAX será un verdadero lugar de encuentro porque todas y todos construimos universidad. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un privilegio estar aquí y me gustaría primero estar dando una despedida a nuestra compañera Silvia Castro, que ya nos dejó. Así que un sentido saludo a ella, a sus familiares y que realmente Dios la reciba en su cena. Sin lugar a dudas es un privilegio estar aquí. Es un privilegio porque nací en esta ciudad, me eduqué en esta universidad y tengo la convicción de que podemos construir una universidad moderna que esté acorde con el mundo que estamos viviendo. Me gustaría partir de lo que es hoy día el planeta. Yo tengo el recuerdo de un mundo de 5.000 millones de habitantes y fíjense, hoy día 7.944 millones, casi 8.000 millones de habitantes. Una China con 1.448 millones, una India con 1.400 millones de habitantes, un Brasil con 215 millones, un Estados Unidos con 384 millones y una Europa Occidental con más de 300 millones de habitantes. ¿Saben ustedes que la mitad del mundo, casi la mitad del mundo, no tiene conectividad? O sea, hay 4.000 millones de personas que no tienen forma de conectarse. Un 34% del planeta no llega a la conectividad. Además, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas. Pensemos que hay un 14% del planeta que no tiene energía eléctrica, 1.200 millones de personas. Entonces, sin lugar a dudas el mundo está avanzando, es un mundo que se conecta, pero fundamentalmente en los países desarrollados. Cuando nos imaginamos la educación a nivel mundial, hay un ranking de los países más educados. Y este ranking está fundamentalmente pensando en qué porcentaje de la población tiene educación terciaria, o sea, educación superior. Si ustedes se fijan, el país que más tiene es Canadá, un 56%, Japón un 50% Israel, y nosotros, lo puse acá abajo, Chile, tenemos alrededor de un cuarto de nuestra población con educación superior. Por lo tanto, los que tenemos nosotros como país y como planeta son realmente enormes. Sin lugar a dudas, la investigación es un tema muy relevante. Si nos imaginásemos 100 personas que trabajan en el mundo laboral y estuviésemos viviendo en Israel, de esas 100 personas que trabajan, 16 serían investigadores o trabajarían en investigación. Si estuviésemos en Finlandia, 15. Si estuviésemos en Dinamarca, 13. Si estuviésemos en Singapur, 11. Y si estuviésemos en Portugal, 9 personas de las 100 que trabajan estarían dedicadas a la investigación. Pero cuando llegamos a Sudamérica, hay un solo país que tiene más de 3 personas, y es Argentina. Costa Rica tiene 2, Brasil tiene una persona y media, y si seguimos avanzando, vamos a llegar a Chile, donde no alcanzamos a tener de esas 100 trabajadores, ni siquiera uno trabaja en investigación. Podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la investigación, porque la investigación es la base del desarrollo de nuestras naciones. Bajo esa perspectiva, entonces, sin lugar a dudas, tenemos un enorme desafío como país y también como región para contribuir en este proceso. Si llegamos ahora a la educación superior en nuestro país, esto es del CENED, si ustedes se fijan, en la parte azul, arriba están las universidades del Estado. Fíjense que el año 2005 representamos el 25%, casi el 26% de la educación superior del país. Y ya para el 2021 solamente representamos el 16%. Eso significa que las universidades del Estado vamos disminuyendo en nuestra participación en la educación superior. Pero sin embargo hay ganadores. Si miramos los institutos profesionales, pasaron de un 19 a un 31. Si miramos las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión al SUA, vemos que eran el 9,4 y están representando el 16. Y las universidades privadas del CRUCH eran el 15 y ahora están en el 16%. Nosotros estamos dentro de ese grupo de arriba que representamos el 16%, que vamos decreciendo. Y ustedes saben que solamente tenemos un número pequeño de estudiantes. Somos, sin lugar a dudas, una de las universidades pequeñas del sistema chileno, por no decir la más pequeña. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la educación superior hoy día? La UNESCO, sabemos que es esta organización para la educación, la ciencia y la cultura, preparó un informe que se entregó en mayo de 2021 y se llamaba Pensar Más Allá de los Límites, perspectivas sobre el futuro de la educación superior para el 2050. Dio cuatro consejos. Que pensemos en una responsabilidad activa en el desarrollo potencial de la humanidad. No podemos vivir aislados. El mundo está en graves problemas. Tenemos calentamiento global. Y por lo tanto, nuestra especie está en peligro. Así que no podemos, en lo que hagamos, abstraernos de esta gran problemática. Y aparecen entonces los objetivos de desarrollo sostenible que debieran ser, sin lugar a dudas, parte del norte de todos nuestros programas y de todas nuestras ideas. Otro consejo que da este Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el IESAC, dependiente de la UNESCO, es nutrirse de la interculturalidad y diversidad. Sin lugar a dudas, hay cosas que teníamos olvidadas, pero tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar nuestras raíces. Están llegando inmigrantes y, sin lugar a dudas, muchas personas quieren que las reconozcamos como son y como ellas se sienten. Promover el bienestar y sostenibilidad. Y avancemos en términos de justicia y derechos humanos. Interconexión y colaboración en comunidades locales y globales. Ya no podemos vivir como un ente aislado, un ente autártico que solamente se alimenta a sí mismo, sino que, por el contrario, tenemos que lograr colaborar a nivel local y a nivel global. No nos podemos olvidar nosotros tampoco como universidad la importancia que tiene el deporte en nuestra vida. Tenemos que pensar en una vida más saludable. Tenemos que pensar que el desarrollo de nuestras comunidades para que sea atractiva, tiene que incorporar y hacer crecer la cultura. Tenemos que tener mejores mecanismos para que todos accedamos a la salud y no solamente a los que tienen recursos y un modelo de sostenibilidad que debiera acompañarnos en este contexto. Estamos viviendo un momento histórico, sin lugar a dudas. Es un tema que no podemos obviar. La Convención Constitucional presentó ya su borrador 499 artículos. Ya fue entregada a la Comisión de Harmonización. El 4 de septiembre se va a votar y nuestra comunidad tiene la responsabilidad de reflexionar respecto de lo que es esta Constitución y siguiendo lo que nos dice la ley. La ley de universidades estatales, la 21094, nos dice que nosotros, las universidades, tenemos que basarnos en el pluralismo y la laicicidad. Tenemos que ser abiertos y, por lo tanto, votar siempre informados. Informados. Más atrás. Se está yendo hacia adelante. Por favor. Ya, adelante una más. Muchas gracias. Hoy día, tenemos una forma de administrarnos, pero tenemos que avanzar en el cambio del paradigma de la gestión que tenemos como institución. Y ese cambio de paradigma implica más participación. Cómo cada uno de nosotros es parte de este proceso de gestión. Y eso implica, entonces, llevar y darle más empoderamiento a las unidades de nuestra institución, decanatos, departamentos, que nuestras facultades tomen sus decisiones con sus distintas unidades. Deberiéramos tener mayor horizontalidad en la toma de decisiones. Tenemos que recomponer las confianzas. Sin lugar a dudas, ahí tenemos una gran labor que hacer. Avanzar en la prioridad de transparencia. No podemos olvidarnos de la equidad de género. Los que tenemos solamente hijos, mujeres, hijas, mujeres, hemos sido criados por madres y por tías y abuelas. Sabemos que las mujeres tienen que recuperar su lugar. Y para mí eso es algo muy, muy importante. Potencialidades y diversidad, inclusión y la interculturalidad. ¿Cómo no pensar que somos diversos y que tenemos todos un lugar en esta universidad? La siguiente, por favor. Para preparar nuestra propuesta, la verdad es que el mundo que vivimos no podemos pensar que no lo podemos hacer sin participación. Así que hemos estado trabajando en una encuesta. Nuestra encuesta ya lleva 92 respuestas. Se mantienen recopilando información. 65% de los que han respondido son académicas y académicos. 18,5% profesionales y técnicos. Y el resto son personales administrativos y de otras áreas. Se han hecho focus group. Se han entrevistado a muchísimas personas. Y por lo tanto, este diagnóstico ha sido participativo. Se tomaron en cuenta también normativas nacionales, internacionales, procesos de acreditación anteriores, contexto regional y nacional. Y muy relevante, ya sabemos que tenemos que avanzar en nuestra viabilidad financiera y consistencia institucional. Las líneas estratégicas de nuestro plan rectoral son cinco. Naturalmente las vamos a entregar con mayor detalle, pero esto es lo que hemos pensado como equipo y que ha salido también de nuestro proceso participativo. Una universidad con formación de calidad pertinente, con una oferta directiva. Una universidad fortalecida en la investigación y el desarrollo, que es la base del crecimiento de las naciones y de los países. Una universidad como lugar de encuentro y alianza con su territorio, con una gestión institucional modernizada. Y esto es muy importante. Con una calidad de vida laboral y universitaria. No podemos olvidarnos que pasamos toda, la mayor parte de nuestra vida al interior de la universidad. La siguiente, por favor. Y hemos pensado en algunos principios transversales. Igualdad de género, diversidad e inclusión. Tan importante el desarrollo del capital humano en todos los niveles. Providad y transparencia y sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. La siguiente, por favor. Y nuestro equipo rectoral, la doctora Mariela Alarcón Bustos, doctora en enfermería, la doctora Claudia Estrada, la doctora candidata que va a vender muy pronto, Melissa Flores, la señora Angie Flies, que es abogada y magíster en tributación, y el señor Freddy Cabezas, que es ingeniero comercial. Y todos ellos un equipo con compromiso, experiencia. Muchos de ellos también con botas, con una gran fortaleza. Me faltó nombrar a la señora Anaí Cárcamo, que es magíster en investigación educativa. Muchas de ellas también con capital humano, muy desarrollado y con mucha fuerza en los procesos participativos de nuestra institución. Sin lugar a dudas, creo yo que esto nos va a entregar un equipo para los grandes desafíos que tenemos, con mucha experiencia y con mucho compromiso. La siguiente, por favor. Y la última. Por eso la invitación es a que todas y todos construyamos una nueva universidad. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos también la presentación del candidato Maripani. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de la candidatura de otra de nuestras aspirantes. Ella es la académica Margarita Macuc-Sierralta. Y voy a leer también la reseña que nos compartió. Margarita Macuc-Sierralta es profesora de castellano y licenciada en literatura y ciencias del lenguaje. Además es magíster en lingüística hispánica y doctora en lingüística. En el ámbito profesional y académico, se ha desempeñado en diversas actividades universitarias. Docencia de pre y posgrado, investigación, gestión institucional y extensión. Igualmente ha ejercido la docencia en todos los demás niveles educativos. En su actividad investigativa, destaca en el Fondesit regular teorías implícitas y estrategias lectoras de estudiantes universitarios, cuyos resultados forman parte de las orientaciones didácticas y evaluativas del Mineduc para los docentes de lenguaje de todo el país. Y también la dirección de la subsede de la cátedra UNESCO para la lectura y escritura. En gestión universitaria, la doctora Macuc ha liderado procesos formativos de innovación, bien digo, de la educación superior, como es la instalación del sistema de créditos transferibles, SCT, y la coordinación de la innovación curricular en la universidad, participando en procesos de acreditación, tanto a nivel institucional como en el pre y posgrado. El año 2018 asumió la dirección de posgrado, encabezando la creación de nuevos programas y la ampliación de la oferta formativa en las líneas prioritarias de la institución. Junto con toda la anterior, la académica también se desempeñó durante los cuatro años del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, como la secretaria regional ministerial de la cartera de educación. Entonces, después de este breve corte, volvemos con la presentación de la candidata Margarita Macuc. Buenas tardes. Muchas gracias por tener la posibilidad de presentar nuestra propuesta. Un saludo a todos los colegas, especialmente a los colegas que están presentando su candidatura hoy día acá, en este espacio de cordialidad y de comunicación. Quiero, por cierto, expresar mis condolencias para la familia de la señora Silvia y con todo mi respeto por su tremendo compromiso con esta institución. También quiero recordar hoy día que es el Día Internacional de la Lesbofobia, de la defensa de los derechos de las personas que viven una realidad muy, muy débil y frágil en términos de sus derechos humanos. Lesbofobia, todas las diversidades sexuales, hoy día es el Día Internacional. Así que me parece que en estos tiempos nosotros tenemos que estar al día con todas estas nuevas realidades que nos impactan también cada día. Bueno, quiero primero decir que comparto y compartimos un montón de cosas con los colegas que nos antecedieron. Y en eso creo que es un tremendo avance porque evidentemente como equipo nosotros estamos absolutamente convencidos de que estas propuestas transversales en donde hay acuerdos, los diagnósticos que tenemos son compartidos, por lo tanto podemos avanzar mucho en esta universidad. Y en ese sentido creo que somos distintas visiones, pero bajo una misma premisa que es un diagnóstico compartido y una voluntad también de hacer de nuestra universidad una universidad cada vez mejor. Nuestro lema es construyamos juntos una comunidad universitaria para una universidad de todos. Todos hemos hablado del concepto de comunidad, ¿verdad? Así que estamos muy de acuerdo con eso. Avancemos, por favor. Este es un programa de gobierno universitario. Avanzar, por favor. Bueno, para el periodo 2022-2026. Tenemos algunos contenidos que creemos que son fundamentales. Una pequeña presentación, los pilares y principios de alineamiento, elementos diagnósticos, objetivos y algunas medidas que las voy a tratar de pasarlo más rápidamente. Todos tenemos una ilusión una esperanza, un anhelo. Esta ilusión, esperanza, anhelo la hemos compartido en múltiples conversaciones durante décadas, en nuestros espacios laborales, trabajadores, estudiantes, científicos, artistas, profesores. Estos diálogos nos han permitido construir esta propuesta. Todos anhelamos una universidad con estabilidad que garantice nuestra convivencia. Todos queremos, estamos conscientes que nuestra universidad ha crecido, contamos con una institucionalidad sólida. Tenemos acuerdo en ello. No obstante, compartimos también que existen desigualdades. Esas desigualdades son un obstáculo para un desarrollo igualitario y equitativo. desigualdades de todo tipo, económicas, laborales, oportunidades de desarrollo, etcétera. Sin embargo, los nuevos tiempos nos imponen nuevos retos y desafíos, nuevas formas de relacionarnos, que nadie quede rezagado ni olvidado en este proceso. Tenemos la posibilidad de transformar las limitaciones que observamos en oportunidades y lograr convivir con confianza. Por ello, esta ilusión, esta esperanza, este anhelo de garantizar el bienestar, que significa bienestar, que podamos estar bien en nuestro espacio laboral. con una calidad de vida universitaria, integral, es importante para nosotros, es urgente materializar estos anhelos. Por ello, tenemos algunos principios, lineamientos generales, pilares de este anhelo. ¿Cómo vamos a materializar en este anhelo? Pero lo primero es una invitación a participar, a colaborar, a construir sobre la base de estos principios y compromisos. También, esta es una agenda de trabajo, no es un documento fijo, es un documento que quiere estar construido con todos, es una hoja de ruta, también la podríamos definir, y queremos legitimarla en un debate democrático, participativo, con todos nosotros, con todos los integrantes de esta comunidad. En esta comunidad universitaria participamos trabajadores de todo tipo, de todas las características y de todos los ámbitos, estudiantes, y estamos todos vinculados por un entorno, estamos todos unidos en un espacio. Nosotros pensamos que debemos vivir, cada uno de nosotros tiene una experiencia individual, y esa experiencia individual se expresa en un ecosistema universitario. ¿Y qué significa esto del ecosistema universitario? Todos nos necesitamos, todos somos parte del bienestar del otro. Estos nuevos conceptos equivalen a nuevos paradigmas también en la forma de relacionarnos. Lo primero para nosotros es el fortalecimiento de la identidad. Tenemos que fortalecer nuestra identidad institucional y cómo lo podemos hacer instalando mecanismos permanentes de participación vinculatoria e igualitaria. Todos tenemos los mismos derechos para la participación. La participación nos permite conocernos, nos permite comunicarnos, nos permite sentirnos parte de un equipo. Por lo tanto, estamos hablando de un nuevo paradigma de convivencia, que es de acorde a los nuevos tiempos y a nuestros requerimientos. Avancemos. Una propuesta de gobierno universitario, como ya nuestros colegas lo han dicho antes, democrática, al servicio de la comunidad, en esta región de Magallanes, un programa de gobierno y un liderazgo que debe integrar la mirada de todos y que podamos reflexionar, sentarnos juntos de manera transversal, integrada y en un tiempo de vanguardia. Vamos nomás. Por cierto, una universidad, como también lo han señalado nuestros colegas, más inclusiva con respeto a la diversidad de género de los pueblos originarios, la multiculturalidad, una universidad estratégica, oportuna, eficaz, todas estas son nociones que compartimos todos. Avancemos nomás desde el punto de vista ética, comprometida, dialogante, sostenible y sustentable. Es importante destacar las fortalezas de nuestra universidad. Nosotros hemos vivido todos y podemos decir que hemos participado activamente en procesos de evaluación continua y permanente, tanto en los cuatro ámbitos de gestión y de desarrollo de nuestra institución, docencia, pre y posgrado, vinculación con el medio, gestión institucional, investigación, creación e innovación. Esta es parte de nuestras fortalezas. Hemos acreditado con altos estándares de calidad. Vamos. Sin embargo, nosotros observamos debilidades y más que debilidades, tenemos que avanzar en algunos aspectos que no hemos logrado avanzar. observamos y lo hemos conversado que existe una labor académica concentrada en procesos administrativos internos. Tenemos que fortalecer los procesos de autoevaluación. ¿Cómo? Apoyando a los académicos con recursos institucionales y con las competencias instaladas en nuestra misma institución. Tenemos que garantizar información en línea con sistemas informáticos interconectados. Tenemos que facilitar la gestión administrativa de los docentes. Esas son tareas pendientes. Tenemos que desburocratizar procesos administrativos que agobian a los profesores y a los estudiantes. Y digitalizar, por cierto, es una herramienta para ello. Virtualizar las acciones propias de la vida estudiantil y académica. Esto nos exige en los nuevos tiempos. Vamos, por favor. Elementos diagnósticos también. La universidad en términos de vinculación con el medio, que nosotros queremos hablar de compromiso con el medio, no es percibida como una institución al servicio de la comunidad magallánica. Nosotros creemos que podemos proponernos algunos objetivos en esta línea. ¿Como cuáles? Por ejemplo, recuperar la identidad histórica de nuestra universidad, centrada y creada con un rol social en los años 70, en la generación de oportunidades equitativas de desarrollo para los magallánicos. queremos que ese espíritu por el cual fue creada esta universidad lo revitalicemos, lo actualicemos y volvamos a ser aquella institución con ese compromiso social. Valorizar las actividades de intervención en las comunidades, innovar el compromiso académico, modificar los estándares del compromiso y indicadores del compromiso académico y de la jerarquización, pensando en revalorizar las acciones de académicos y estudiantes tendientes al bien común. Nuevos enfoques de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos a través de nuestras propias experiencias, colaborativas con la comunidad al servicio de la región. Tenemos ámbitos múltiples relevantes socialmente. La salud, perdón, retrocedo un poquito. La salud, la educación, la infraestructura, la ciencia, las tecnologías. Pasar de la difusión a la acción participativa. Esto es lo que nosotros pensamos. De esta manera nos planteamos la integración con la comunidad magallánica. Por otra parte, la gestión institucional. Existen niveles de inestabilidad económica conocidos por todos permanentes en las últimas décadas. Se ha generado incertidumbre en el futuro. Se observa un desarrollo iniquitativo de las facultades de nuestra universidad, determinadas por la capacidad y los recursos de cada una. Tenemos un estado de desarticulación, de segmentación. Tenemos espacios que no están, no logran interconectarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteamos en este sentido? Como objetivos, como medidas, ¿ya? Cautelar y transparentar los gastos, por supuesto, institucionales, priorizar las necesidades, focalizar nuestros esfuerzos en inversiones estratégicas, estudios de sostenibilidad compartidos y socializados para todos, implementar especialmente soluciones articuladas a problemas complejos y, por lo tanto, a problemas complejos, respuestas complejas. La articulación es una respuesta compleja. Optimizar nuestros recursos humanos, materiales e institucionales. Y todo ello, obviamente, y sin lo cual, no podemos avanzar ni un milímetro sin la participación de todos. Vamos, superando, como ya lo dije antes, la segmentación, que no contribuye a la organización, a la coordinación ni a los avances. Y, bueno, en este sentido, proponemos implementar mecanismos permanentes, institucionales, que permitan la articulación, la coordinación y la comunicación. Avancemos nomás, por favor. Bueno, todos sabemos que en tema de recursos necesitamos vincularnos a las políticas estatales de financiamiento de la educación pública, a las políticas de descentralización y fortalecimiento de la educación superior en regiones extremas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencias, al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas que se ha instalado hoy día, de manera permanente, una gestión hacia el exterior y hacia las instituciones públicas, activa, dinámica y permanente. Avancemos, por favor. Nuestro equipo se caracteriza por algunos rasgos interesantes. Es un equipo participativo, es paritario, es intergeneracional, queremos combinar la experiencia con la juventud, es interdisciplinario, está constituido por académicos y profesionales de todas las disciplinas y fundado en el respeto por la dignidad humana, por cierto, pluralista, que lo requerimos en todos los espacios y relevando los derechos humanos como base de la convivencia. Parece que estamos en las 19... Ah, ya, ¿me queda un minuto? Unos segundos. Ya. Bueno, hemos planteado la idea de una ciudad universitaria, soñamos con una ciudad universitaria, con acceso a servicios modernizados de salud, con librerías, con alimentación de todo tipo, con servicios higiénicos al alcance de todo, con centros de fotocopiado distribuidos en toda nuestra institución, con cajeros, etcétera, con habilitación de espacios con criterios inclusivos que permitan la convivencia universitaria, una universidad abierta a expresiones culturales, artísticas, a organizaciones sociales, estudiantiles. En la medida que nos abrimos al entorno, crecemos nosotros. Vamos, avancemos más. Y el enfoque de género es clave en esto. Una mirada femenina, un liderazgo femenino nos puede acercar a ser realidad del enfoque de género. Nos encontramos en el nivel declarativo aún y propositivo, pese a todos los esfuerzos de todos los colegas, especialmente la dirección de género. Algunos objetivos y medidas, materializar las propuestas y acciones que nos permitan contar con una universidad que implemente efectivamente políticas de género en toda la instancia, garantizar paridad e igualdad de oportunidades en todos los niveles de la universidad, implementar, perdón, implementar condiciones para facilitar el desempeño de todas las trabajadoras en la labor universitaria. Y finalmente, me parece que vamos a la última ya, erradicar y sancionar cualquier manifestación de violencia de género en todas las instancias de convivencia universitaria y en toda su forma, psicológica, verbal, de exclusión sexual, física, etc. Comprometemos la implementación de modelos generados en el CRUSH desde la Comisión de Género para la implementación de la política de reivindicación de la violencia de género. La semana pasada me reuní con la rectora que creó, junto con la rectora de la Universidad de Aysén, esta propuesta. Y en términos de investigación, ya mucho se ha hablado, tenemos amplias y contundentes avances en productividad y proyectos, pero igualmente que en las otras áreas se observa un desigual desarrollo en términos de oportunidades. Existen áreas del conocimiento que no alcanzan los niveles de productividad que deseamos. Para ello, creemos que podemos incentivar y apoyar la investigación inicial con un trabajo interdisciplinario, colaborativo, instalar mecanismos de incentivo para la investigación colaborativa entre investigadores destacados con investigadores que inician su carrera investigativa. Podemos generar convenio en el marco de políticas educativas en el ámbito de la interculturalidad. no existen en la universidad áreas para el desarrollo de la interculturalidad. Estamos en deuda con nuestros pueblos originarios. Tenemos que ponernos al día con esas deudas. Bueno, yo diría que ya me estoy pasando y estoy en la 24. ¡Qué maravilla! Ya. Muchas gracias a todos y espero que entre todos podamos dar realidad a estos sueños que van a permitirnos vivir y convivir en una universidad igualitaria y en una universidad conectada con la región, en una universidad que nos una, que nos permita concentrarnos en un desarrollo colectivo y equitativo. Así que muchas gracias a todos por compartir estos sueños que estoy segura que todos tenemos. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias Margarita por tu presentación. Como equipo de UMAC TV del canal de televisión universitaria agradecemos por supuesto la participación de las tres candidaturas de sus equipos y de toda la comunidad universitaria que hoy día nos acompaña en esta transmisión que ha sido todo un desafío pero que lo hacemos con bastante profesionalismo para llevar todas estas instancias hacia ustedes que van a protagonizar esta elección tan histórica en nuestra universidad. Bien, Margarita se pasó un poco en el tiempo y en honor a eso también el candidato Maripani tenía un video que quería presentar como finalización también de su candidatura y que se nos pasó así que lo vamos a emitir antes de dar final a esta instancia. No me cabe la menor duda que dentro de las expectativas que se tienen desde hoy para el porvenir en cuanto al desarrollo de Magallanes en especial el desarrollo de las ciencias el desarrollo de la investigación el desarrollo de sus infraestructuras y sobre todo el desarrollo de su producción verde especialmente en lo tocante al hidrógeno verde no cabe la menor duda que la Universidad de Magallanes deberá tener un rol calificado e importante de primer rango para poder llevar o contribuir a que ese proceso y ojalá ese resultado sea el que todos esperamos. José Marivani finalmente es sin duda a mi entender el hombre calificado para cumplir el lema que ha puesto a su campaña el de que todos podamos construir una mejor universidad una universidad auténtica y genuinamente regional hecha pensada construida y vivida para el mejor desarrollo de nuestra querida región de Magallanes 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 Bueno, ese era el video que nos había quedado pendiente le ofrecemos las disculpas ahí al candidato bien, de esta manera finalizamos la presentación de las tres candidaturas a la rectoría UMAC y les hacemos recuerdo que como canal universitario vamos a estar llevando un tratamiento justo y equitativo de esta campaña propiciando los espacios de difusión para todas y todos los aspirantes en nuestra señal convencional y también en nuestras plataformas digitales los invitamos a estar atentos y atentas y a seguirnos en nuestras redes sociales en este rumbo a rectoría elecciones UMAC 2022 que estén muy bien hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!